hoy tuve la fortuna de encontrarme este me parece que es cd pero a la mejor es dvd lo digo porque no no lo dice no lo especifica dice que es edición de colección con patrocinador incluido y bueno es de este icónico grupo rvd rebelde y trae algunas canciones lo vamos a abrir lo conseguí nuevo bueno al menos sellado porque si se ve maltratado hay muchas personas que son fans y todavía son entonces esto yo creo que les va a hacer casi que llorar vamos a ver qué tienen la verdad no tengo idea no quise buscar ni review ni nada vamos a abrirlo pensé en abrirlo pero no quiero que se vea mejor en la cámara ahí vean uy cómo se está abriendo nuevecito de paquete vamos a sacarlo de aquí ya sé que van a decir no porque lo abres pero pues yo quiero saber a mí me gusta experimentar estos productos ah ya huele a nuevo huele a plástico listo vamos a ver qué tiene órales hoy no sé si ya viene dañado hasta creo que me espanté ay no sé si viene degradado o así es díganme que así es a ver déjenme ver ay sí está bien así es trae las canciones y bueno el patrocinador no 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 dice que es sinceramente no dice que es pero vamos a a ver bueno dice que es de colección pero no le veo nada espectacular eh hasta ahorita los más chidos órale órale ya le vi algo chido ay caray vean esto vean esto vean esto no pues si está chido es original nada solo está eh impreso no culo hubiera sido que que la firma irreal ajá y bueno aquí trae las canciones es del 2005 parece este dvd me parece órale luego lo estaré probando y a ver qué tal interesante la maite perrón y siempre fue mi crush y eso que estaba yo chiquito cuando salió nada no se crean estoy joven estoy joven bueno este fue uno para recordar espero que el video les haya gustado hasta pronto hasta pronto no lo no sí lo no y no no